Música Padrinos de boda sorprenden a novia con un insólito baile, Pixabay Estados Unidos, el novio fue quien preparó ese espectáculo en el que intentó imitar los bailes de las películas favoritas de Disney de su nueva esposa. Leer también, recibe depósito milionario por error y lo devuelve una boda común y corriente pasó a ser una boda de película cuando el novio junto a los padrinos de boda tomaron la pista de baile y sorprendieron a la confundida novia con su performance. Música Leer también, la verdadera razón por la que Selena Gomez no ha hecho dueto con Maluma el show de Disney, comenzó con un masap de Start of Samecin y Unyut de High School Musical. Y, siguió con otros éxitos de la película, Aladino, y, Moana, y, La Bella y la Bestia, en esta nota, boda de película baila coreografías de Disney, baile de Disney, boda. Música Música Música